Impresiona estar aquí al lado de Ian Gibson, no sé si llamarle historiador, escritor, hispanista, sabio o paladeador exquisito de letras y músicas. Bienvenido, Mr. Gibson. Muchísimas gracias. Sabio, quítame lo de sabio, el resto bueno. Este irlandés de bien sabe más de Dalí, de Lorca, de Machado y de nosotros mismos que nosotros mismos. Vamos a intentar resumir su vida en diez canciones. La primera canción es Danny Boy, una balada irlandesa. Interpretada por Sinead O'Connor. Estoy pensando en Galicia, los gales, los celtas, los irlandeses. Esta tristeza que ya hace al fondo de todo, luego hay mucha alegría. Vamos a pasar a la segunda, Down by the Sally Gardens. La base es popular, pero el poema aparece como The Edge, y es uno de los grandes poetas irlandeses. Es un pueblo que canta su pena, un poco como dijo Lorca del Cantijondo, la pena cantando detrás de una sonrisa. Vamos a la tercera, que es de George Brassens, La caza de las mariposas. Esta canción es fantástica. En la Irlanda reprimida, conocer una canción así, tan tícara, esta chica la lleva a la caza de las mariposas y luego pasa lo que pasa. Vamos a la canción número 4, elegida por Ian Gibson. La interpreta Victoria de los Ángeles y es el claro de luna de Faure. Nadie como Victoria cantaba, bueno, primero en francés en general, pero canta esta canción como nadie. A mí me conmueve, ¿no? Porque es el mundo... Mejor que los propios franceses. La quinta canción que ha elegido Ian Gibson, entre las diez canciones de su vida, BB King, I'm moving on. I'm moving on, baby. Me encanta oír al maestro Ian Gibson cantando por lo bajín, esta maravillosa copla de BB King. ¿Qué nos puedes contar de qué? Bueno, mira, lo que yo te cuento es que el mensaje de la canción, que tiene una gran vitalidad, es que hay que vivir cada día como si fuera el último. Vamos a la canción número 6, elegida por Ian Gibson, entre las diez canciones que han marcado su vida. Es Van Morrison y se llama Have I Told You Lately That I Love You. Sí, te he dicho últimamente que te pierdo. Que te pierdo. ¿Ah, sí? Sí, que es una canción utilizada por los novios en casamientos. Bueno, es más para gente que lleva mucho tiempo casado, yo creo, ¿no? Porque, claro. Seguramente. Nos vamos a escuchar el zorongo gitano, canción popular interpretada por la argentinita y al piano, ni más ni menos que el gran Federico García Lorca. Vaya pareja, es una pena, no tenemos la voz del Lorca todavía, nadie ha encontrado la voz, pero le tenemos tocando el piano, ¿no? Y lo toca muy bien. Vamos a ver la canción número 8 que ha elegido Ian Gibson entre las diez canciones de su vida. La aurora de Nueva York, Enrique Morente, la interpreta. La aurora de Nueva York tiene, cuatro columnas de cieno. ¿Qué voz tiene? ¿Qué escalofrío? A mí me mete en el alma un escalofrío y estoy pensando en las torres gemelas y la aurora, que es un anti-aurora, ¿no? Es la aurora de Granada, desde luego, ¿no? Es que allí no hay esperanza posible. Y pasamos a la número 9. Llegan Tete Montoliu y Javier Colina cantando, uy, perdón, interpretando I Remember You. Para mí es una canción de amor maravillosa. Escuchando a Tete Montoliu parece mentira que pudiera tocar así, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a la décima y a la última. Cambiamos totalmente el chip y vamos a escuchar Always Look on the White Side of Life, de Eric Heidel, o sea, de Monty Python. Always Look on the Bright Side of Life. Always Look on the Bright Side of Life. Pa, 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 pa. Bueno, le están crucificando, ¿no? Qué manera de celebrar la vida, ¿no? Están en la cruz y están moviendo la cabecita. Claro, claro, dice, hay que ver el lado positivo de la vida, es decir, están crucificando. Ha sido un tremendo placer poder hablar contigo, Ian, de verdad. Muchísimas gracias, Pancho. Todo mi respeto y ha sido un honor compartir esta media hora contigo hablando de las otras razones excepcionales. Muchísimas gracias, he disfrutado mucho. Gracias. Chao. 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 Gracias.